Un manjar Van a tomar el chaco mismo, me cago que está rico Es fin de semana y juega Colo Colo Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video Esta vez estamos en una nueva video de reacción Esta vez de Colo Colo vs. Guachipato Guachipato vs. Colo Colo Válido por la fecha Me puedes creer que todavía no me acuerdo la fecha El día de hoy juega Colo Colo vs. Guachipato Y vamos por la punta Y estoy hablando sinceramente de la punta del campeonato No piense en otra cosa ¿Qué? No te rías Antes de continuar técnicamente ya lo hemos hecho No olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis También seguirme en mis redes sociales Tanto en Instagram, Facebook, Twitter Y todas las redes sociales El link va a estar en la biografía o en la descripción Más bien digo Además de hacerte miembro del canal que cuesta 500 pesos Y ahora si mayor dilación Que comience La video de reacción Señoras y señores Todo listo, todo preparado Todo bien, todo correcto Esto va a comenzar en cualquier instante Cronómetro en mano Ruelo que en la boca Y comenzó, comenzó, comenzó Comienzan los 90 minutos más emocionantes del fútbol nacional e internacional Comienza Colo Colo vs. Guachipato Guachipato vs Colo Colo Por la fecha 19 del campeonato nacional 2023 Vamos Colo Colo que tenemos que ganar Vamos que se mueve ¡Casi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Palacios! ¡Ay, Palacios! ¡Uy, uy, uy, Palacios! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Está adelantado! ¡Está adelantado Palacios! ¡¿Qué está pasando Dr. García? ¡Explíquemelo! ¡Está adelantado! ¡Le pagas millones! ¿Para qué te traje, hijo? ¿Para qué te traje? Si sabes que tienes que estar detrás de la línea ¿Para qué te traje? Y ahora viene Guachipato ¡Atento que viene Guachipato! ¡Va a sentar saque de esa carta! ¡Ay, ay, ay! ¡Era el gol! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué te traje, Carlitos Palacios? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, no vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquelano gol! ¡Gol de Guachipato! ¡No me lo creo, viejo! ¡No me lo creo! ¡O sea, estamos durmiendo nuevamente, viejo! ¡Un gol hervado a nuestro! ¡Y es gol acá, viejo! ¡Es gol acá! ¡Es la ley de la vida, viejo! ¡14 minutos del partido, viejo! ¡14! ¡No llevamos ni 15 minutos! ¡Por favor, Quintero, ándate, viejo! ¡Terminó tu ciclo y era! ¡Más encima los jugadores hacen lo que quieran, viejo! ¡No tenemos delantera! ¡No tenemos delantera! ¡No tenemos equipo! ¡Es un equipo sin alma! ¡Con lo cual es un equipo sin alma! ¡Jueguen como cobran, viejo! ¡Jueguen como cobran, por favor! ¡De verdad, viejo! ¡Tremendo, viejo! ¡Tremendo papelón! ¡Tremendo papelón! ¡Estamos teniendo el Libertadores! ¡Suamericana! ¡Campionato Nacional! ¡Ahora lo único que falta es Copa Chile, viejo! ¡Terrible, terrible, no! ¡Señoras, sí, señores! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Termina el primer tiempo! ¡Lo va ganando Guachipato! ¡Cuando reclama a los jugadores de... Perdón, la gente de Colo-Colo, sí! ¡Es verdad! Colo-Colo está jugando sin alma. ¡No tenemos alma! ¡No tenemos equipo! Es una pena decirlo, pero... ¡No tenemos refuerzos! ¡Tiene que haber una poda! ¡Una poda masiva en Colo-Colo! ¡De verdad, que se vaya el cuerpo técnico! ¡Que se vaya Quintero! ¡Que se vayan muchos jugadores! ¡Que cobran mucho, pero juegan muy poco! ¡Y no estoy hablando de cantidad de goles! ¡No estoy hablando de eso! ¡Muestra muy poca calidad! ¡Que se vayan, por favor! ¡Y por favor, que quede! ¡Que quede lo bueno! ¡Y que se vayan lo malo! ¡2020 eres tú, no sé! ¡Diego, digo! Bueno, nosotros hacemos transición ¡Y ya volvemos! ¡Señoras y señores! ¡Va a comenzar el segundo tiempo! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Comenzó, comenzó, comenzó! ¡Comienzan los 45 minutos restantes del campeonato nacional! ¡Fecha 19! ¡Colo-Colo 0! ¡Guachepato 1! ¡Lo gana el actual puntero del campeonato nacional! ¡Ojo viene Colo-Colo! ¡Está Damián! ¡Damián! ¡Damián! ¡Damián le pegó! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡De Colo-Colo! ¡46 minutos del partido! ¡Cuando estaba empezando! ¡La primera parte totalmente habilitado! ¡Damián Pizarro! ¡Y por la izquierda estaba Palacio! ¡Señoras y señores! ¡La joya! ¡Marca el gol! ¡Señoras y señores! ¡Se anotó Colo-Colo! ¡Para la agonía! ¡Para el empate! ¡Señoras y señores! ¡Colo-Colo 1! ¡Guachepato 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquenla! ¡Pero viejo! ¡Para eso tenéis las manos, hijo! ¡Para eso tenéis las manos de Paul! ¡No el cuerpo, las manos, hijo! ¡Dale, Castillo! ¡Corre una vez! ¡Corre algo, Castillo! ¡Dale! 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 ¡Palo! 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 ¡Palo palito! ¡No te lo creo! ¡Pégale! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué golazo de Palacio! ¡Palacio! ¿Para qué te traje? ¡Palacio! ¿Para qué te traje? ¡Señoras y señores! ¡Simplemente Palacio! ¡Palacios! ¡Golazo! ¡La noche del orejón! ¡Golazo de Chureja! ¡Golazo de Di María! ¡Perdón de Palacio! ¡Señoras y señores! ¡Colo, colo 2! ¡Lo dimos vuelta! ¡Guachipato 1! ¡52 minutos del partido! ¡Vamos, colo, colo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡La tuvo Gil! ¡La tuvo cerquita Gil! ¡65 minutos del partido! ¡La tuvo Gil! ¡Pero la tocó! ¡La tocó Castillón! ¡Ojo que viene Colo, colo! ¡Está Palacio! ¡Palacio por Castillo! ¡Castillo! ¡Pero Castillo! ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje Castillo? Castillo hace algo, hermano Tienes tres piernas Castillo ¡Vamos, colo, colo! ¡Por David Arellano! ¡Vamos! ¡Venido! ¡Gol! 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 ¡Para ti, David Arellano! ¡Que estás en el cielo! ¡Para ti! ¡Qué amor de cuando cuando sigas! ¡Sí, señores! ¡Colo, colo 3! ¡Guachipato 1! ¡Gol! ¡Gol! ¡De colo, colo! ¡Penera, penera, 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 penera! ¡Con asistencia de Palacio! ¡Palacio en su play! ¡Señoras y señores! ¡Lo gana el cacique! ¡Tres! ¡A uno! ¡Era llegar y meterla! ¡Como a tu hermana! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¡Terminó, terminó, terminó! ¡Terminó el partido entre Colo-Colo! ¡Y guachipato! ¡Guachipato Colo-Colo! ¡Lo ganó el cacique! ¡Tres a uno para David Arellano! ¡Que está en el cielo! ¡Señoras y señores! ¡Complete de Palacio! ¡Es la agonía del partido! ¡Venegas y a los 14 minutos Loyola del primer tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Esperen que la video-reacción les haya gustado! ¡Si es así, ya saben! ¡Pueden regalar un like! ¡Suscribirse que es totalmente gratis! ¡Hacerse miembro del canal! ¡Quedamos terceros! ¡Esperando a lo que haga la U! ¡A lo que haga con Kim Bonido! ¡A lo que haga Everton! ¡A lo que haga la española! ¡Así que! ¡Por lo menos algo, algo hicimos! ¡Espero que les guste! ¡Suscríbanse! ¡Hasta la próxima! ¡Y sigo diciendo lo mismo! ¡Hay un equipo! ¡Aún así, hay un equipo sin alma! ¡Hay jugadores que están sin alma! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Abrazo de gol!